Millones de personas han estado desapareciendo y yo creía que solo era un mito, hasta que por accidente entré al lugar en donde en realidad pude ver la razón del por qué esas personas desaparecen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este libro pues está muy bonito, muy loco, muy sencillo y cuenta lo siguiente. En un poblado donde literalmente desaparecen muchas personas, pero entre una cierta época y todos los demás al creer que está ocurriendo algo fuerte y espantoso, se van a esconder. Este hombre resulta que hacerlo puede evitar que te atrapen, pero también esconderlo te implica tener que hacerlo en ciertos lugares. Oliver Hunt es un tatuador que vive con su novia y él desde hacía mucho tiempo, digamos que había estado oyendo los rumores, pero nunca creyó en ellos, sino hasta que los contempló con sus propios ojos al momento que entró a una casa abandonada. Este hombre no solo al poder verlos estará contemplando una extraña especie de ritual que parece más bien ser uno de sacar de una película, sino también al hacerlo va a entrar en un mundo extraño donde hay criaturas, monstruos, lobos y cosas que al hacerlo te harán dudar y sobre todo preocuparte. ¿Qué se puede ver en este libro? Me gustó mucho el desarrollo, al menos en lo que fue la parte de la necesidad y también en lo que fue la angustia. El personaje que pude ver en el principio, que era un hombre tatuador, que estaba saliendo con una chica que literalmente ella es todo su mundo, pero ella proviene de una familia que esperan más, pudo ser un lugar perfecto para un muchacho que literalmente se va a tener que introducir en una parte donde muchos no creen. Aparte que aquí se puede ver no solo lo que es el desarrollo, en lo que es la licantropía, sino también en lo que es la angustia y sobre todo la duda de quién es o qué tan perfecto cree que es para una persona o para el mundo o para lo que le depara el mundo. Aquí puedes ver unas situaciones auténticas, creepy y sobre todo con un final que para mí fue muy impactante. Este libro yo podría decirse que es muy bueno, recomendable y accesible. Está bonito, le voy a tener que dar la cantidad de 4 y media estrellas porque el libro está bueno, hermoso, tranquilo, ya debe estar en editorial y me callo. Y hasta aquí fue todo por ahora muchachos, muchísimas gracias por acompañarme en otra videoreseña aquí en las puertas de la literatura. Síganme acompañando y no me voy sin antes decirles que la próxima videoreseña le voy a tener que tocar al libro La Criminos Fábula de Héctor Daniel Martínez. No se lo pierdan y bye. La Criminos Fábula de Héctor Daniel Martínez.